Voy a presentar Ginger García Portocarrero, es directora de la Escuela Académica Profesional de Obstetricia de la Universidad Norbert Wiener, es actualmente decana regional del Colegio de Obstetras 3 Lima Callao, es miembro fundador y director académico de la Sociedad Peruana de Auditores y Gestores en Salud y Educación, miembro de honor de la Asociación Peruana de Soxología, Salud y Educación Sexual, miembro de la Federación Latinoamericana de Obstetras FLO, profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, directora de Salud Sexual y Reproductiva Estadual. I'm just going to mute some people here, so we can hear better, okay, thank you Ali, you can help me with the mic. And this is for those people who are joining us in English, Ginger, Ginger García Portocarrero is the director of this, of set of the MedWire Free Program at the University Norbert Wiener, she is president of the College of Midwives of Lima, Peru, she is a founder and director of the Peruvian Society of Audit and Health and Education, she is an honor member of the Peruvian Association of Sexology, Health and Sexual Education and she is a member of the Latin American Federation of MedWire, she is a postgraduate educator at the School of Medicine of the San Martín de Porres University. With all of you, Ginger García, con todos ustedes Ginger, Ginger, esta es su plataforma. Muchas gracias, muy buenos días, bon dia, good morning a todas y a todos, estoy muy feliz de poderles presentar desde Lima, Perú, este esfuerzo del Consejo Regional de Obstetras 3 Lima Callao, que pretende fortalecer a las obstetras en este trabajo que ya veníamos haciendo, porque la profesión de obstetricia en el Perú, que va a cumplir casi 200 años, siempre ha trabajado con la comunidad, es una profesión altamente altruista, muy desprendida y que me pareció desde mi posición como decana y con el apoyo de todo mi Consejo Regional, ciertamente que han dado muchas de las ideas que ahora les voy a presentar, este nuevo producto, esta nueva cara del voluntariado, que ahora tiene el nombre de Brigada Pro, que signifiró primera respuesta obstétrica. Bueno, adicionalmente a esto, en mis ratos libres, que son muy pocos, ciertamente, yo soy voluntaria aquí en Perú del Cuerpo de Bomberos, soy miembro del Cuerpo de Bomberos en la Oficina de Atención Prehospitalaria, y esto me hizo también incorporar algunas de las cosas que nosotros hemos trabajado como voluntarios. Siempre me pareció que el trabajo de la voluntaria en obstetricia nos faltaba poder estar en otros espacios. No sé si me puedes ayudar, Susana, a pasar las diapos. Bueno, un poquito para que por ahí nuestros amigos de habla inglesa y algunas personas de repente que están fuera, no ubiquen el Perú, ahí les he puesto un mapa, estamos en Sudamérica, entre Ecuador y Chile. Perú es un país bastante grande y con muchísima cultura, con muchísimas experiencias, que todas y todos están, son bienvenidos, visítennos. En realidad, el Perú tiene muchísimo por ofrecer y sobre todo tenemos una experiencia muy importante en el aporte a la obstetricia en general. Y ahí tienen algunos de los paisajes, no solamente somos Machu Picchu, no solamente somos Lima, tenemos un labio maravilloso que compartimos con Bolivia, tenemos una parte del Amazonas espectacular que compartimos con Brasil. Entonces, ahí está el Perú para todos ustedes y las obstetras, desde acá les abrimos los brazos para que vengan las veces que ustedes estimen conveniente. Siempre encontrarán una obstetra que los pueda acoger en su hogar. No sé, ya eso cada una de ustedes queda. La siguiente, por favor. El voluntariado tradicional que teníamos, íbamos a los lugares a través de campañas, a través de campañas en la comunidad y sobre todo en la comunidad que tenía pocos recursos, ¿no? O que no tenían muchos accesos o no tienen muchos accesos a la salud. Entonces, nosotros participábamos, ¿no? Con las municipalidades, con los gobiernos locales, con los gobiernos distritales, siendo nosotras la brigada PRO tradicionales, ¿no? Como lo encontré antes de que empiece mi gestión. Yendo a estos lugares. Las condiciones, ciertamente, eran las mismas, ¿no? Dando información, brindando educación en temas de salud sexual y eso era un poco las campañas que nosotras hacíamos, ¿no? La siguiente, por favor, Susanita. Íbamos a todos los barrios, como le digo, era bastante en campañas. A los colegios también hemos estado yendo, colaborando. Los profesores nos tienen muy buena estima para poder trabajar con ellos. Y hemos hecho algunas ceremonias ya de cierre o una ceremonia de cierre por el día de diciembre que se celebra el 5 de diciembre. La siguiente, por favor. Haciendo diferentes actividades con ellas y con ellos que por muchos años nos habían acompañado. La siguiente, por favor. Las campañas de salud o hemos estado enfocadas, ¿no? En campañas clásicas, yendo, como le digo, a los barrios, a los locales comunales, a los distritos, ¿no? A los gobiernos locales, con campañas de salud directamente para temas de promoción de la salud, ¿no? Eso era lo que habíamos estado enfocadas como voluntariado. La siguiente, por favor. Y la nueva propuesta que nosotros le hemos dado al voluntariado desde el CRO 3, Lima Callao, y queremos contagiar también a todas nuestras colegas obstetras, Perú y hacia afuera, ¿no? Que haya la brigada PRO del CRO 1, del CRO 2, del CRO 4, 5, y por todo el Perú, para ser una sola fuerza, ¿no? Tenemos nosotros, a través de las otras consejeras del equipo de gestión del colegio regional, la vicedecana, la vocal 2, ¿no? Que sus nombres son Nial León, Flor Candela, Noris Maguiña, Luz Mila, Espinosa, Rafaela Rodríguez, ¿no? Y todo el consejo regional involucrado en la brigada PRO. Si ustedes pueden observar, tenemos el escudo a un lado y al otro lado tenemos el escudo de la brigada PRO, que fue una noche de inspiración y que, como pueden observar, tiene dos huellitas, ¿no? Tiene las manos que representa a las obstetras, porque trabajamos recibiendo también al fruto de la concepción, en este caso, y esas huellitas que representan la pelmatoscopía obstétrica, que nosotras realizamos y que es un acto, es un documento legal aquí en el Perú y que nos está trayendo o nos trajo en ese momento, ¿por qué lo agregamos ahí? Porque acá quieren también, las funciones que nosotras hacemos son muy apetitosas para otros espacios profesionales, sin embargo, nosotras tenemos funciones o cada uno de los profesionales tiene funciones porque son legales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la pelmatoscopía obstétrica, que es tomar la huella, plantar del bebé, del recién nacido, es para proteger y cautelar que este bebé no se pierda, que este bebé no se extravíe y nos convertimos en las notarias en ese momento, ¿no? Entonces, por eso lo incluimos en este escudo de la brigada PRO y que les reitero, significa primera respuesta obstétrica, ¿no? Ya lo veníamos trabajando, nosotras hemos sido excluidas de la norma técnica de atención prehospitalaria y esto también va a servir para que podamos evidenciar el trabajo de la obstetra porque hoy por hoy la obstetra sí hace el traslado desde la comunidad hacia el establecimiento de salud del primer nivel de atención, hacia el establecimiento de salud del segundo nivel de atención, sin embargo, como le vuelvo a repetir, hemos sido excluidas. Entonces, ¿cuál es la estrategia desde el colegio regional? Es tener una brigada PRO, ¿no? Para evidenciar el trabajo que se está haciendo y capacitar y también motivar a las universidades a que incluyan en su plan de estudio atención prehospitalaria, porque no se da. Cuando hablamos de atención prehospitalaria, hablamos de abordaje, estabilización y traslado. Y este abordaje, estabilización y traslado es prehospitalario, no existe nada todavía que se haga en nuestra profesión bajo ese concepto. La siguiente, por favor. Nosotros hemos, para poder tratar o traer a esta brigada PRO a la vida, tenemos como sustento que estamos involucradas permanentemente en los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto creo que nos involucra a todas las obstetras en el mundo, a todas las parteras, a todas las matrones en el mundo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Somos profesionales con voluntad y también con conocimiento, porque no solo somos meros voluntarios, voluntarias, con mucho corazón, sino que también estamos para poder aportar con nuestros conocimientos. Y desde el Colegio Regional de Obstetras 3 Lima Callao, hemos que visibilizar la profesión a través de este esfuerzo de la brigada PRO. La siguiente, por favor. Dentro, en el Perú, existen muchos planes a futuro sobre el desarrollo. Y dentro de estos planes también están temas de crecimiento, desarrollo de la población. Y la profesión de obstetricia tiene muchas acciones que calzan en estos planes a largo plazo. Estamos hablando de que Perú tiene un plan de desarrollo al 2050. Y la salud materna, la salud sexual y la salud reproductiva, el reordenamiento territorial que tenemos en nuestro país, está incluido y nosotras debemos de ser parte de ese esfuerzo también. La siguiente, por favor. Y es por eso que nosotros tenemos este concepto o estamos ofreciendo este concepto de la brigada PRO. A partir del 2007, nosotros tuvimos un sismo muy fuerte que hizo que años después, en el 2011, recién se creara el Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, que tiene una ley y que involucra a todos, además, en sociedad. Sin embargo, al hacer el análisis como profesionales, reitero, repito, estábamos un poco excluidas de estas acciones. Y es por eso que la visibilidad de la profesión en acciones que ya se estaban realizando como profesionales es importante. Y este es parte del sustento que el Colegio Regional de Obstetras 3 Lima Callao incluye para poder hacer este lanzamiento de esta nueva brigada PRO, que significa Primera Respuesta Obstétrica. La siguiente, por favor. Hemos visto que, por ejemplo, en el sismo de Turquía, han habido brigadas que han estado atendiendo a las mujeres gestantes, dando métodos anticonceptivos, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos hacer, capacitar a la brigada PRO en una nueva intención, ¿no? El equipamiento, además, que incluya una unidad básica obstétrica. No tenemos en nuestra normativa técnica en el Perú, siendo un país de más de 30 millones de habitantes, ¿no? 33, 34 millones debemos de estar. Y en Lima Callao, que es nuestra jurisdicción, 10 millones de habitantes aproximadamente, lo cual nos pone como una ciudad ya bastante grande. Y no tenemos, además, una unidad, ¿no? Como una ambulancia que pueda cubrir estos servicios, viviendo los traslados en salud materna, los que tienen el mayor número, ¿no?, de atenciones. La siguiente, por favor. Y esta es la propuesta, ¿no?, que sale, que es otro paso, es el paso siguiente, es el paso que vamos a dar después de las acciones, la capacitación que ya les voy a explicar. Esta es la unidad básica obstétrica, hubo, que es el nombre con el que empezaba el colegio regional. Y seguramente, ya habiendo el tema de los permisos respectivos como institución a los que nos debemos, vamos a lanzar también para poder dar capacitación a nuestras obstetras, que ya venían dando estas atenciones, pero en una unidad especializada para estas atenciones, ¿no? Que incluso sea adaptada de tal forma que podamos tener la posibilidad de que en una situación extrema, en la periferia de la ciudad, en el margen de la ciudad, ¿no?, o en las comunidades más alejadas, esta unidad sirva como un espacio, con un profesional idóneo, y ese profesional no puede ser reemplazado por ningún otro, en este caso es el profesional de obstetricia, que realmente haga el abordaje, ¿no?, la estabilización y el traslado de las emergencias gineco-obstétricas prehospitalarias, ¿no?, para que pueda tener más oportunidades y menos morbi-mortalidad materno-perinatal la población. La siguiente, por favor. Esto no existe todavía. Este es el diseño, ¿no?, del traje. Es un traje táctico, es un traje que, bueno, tiene una cinta reflectiva. Nunca hemos tenido esto. Ciertamente ha sido un poco con compañeras, amigas, ¿no?, arquitectas, administradoras, que entendían un poco lo que queríamos hacer desde el colegio regional y que le pueda dar a esa obstetra de la nueva brigada PRO que pueda salir al campo, que pueda manejarse en situaciones más difíciles, no con la pijama quirúrgica o el escrajo en el que estaban saliendo antes, ¿no? La siguiente, por favor. Además de tener un chaleco táctico que le permita llevar varios objetos y tener las manos libres, ¿no?, un casco de rescate para el cual también van a ser entrenadas, unas botas de campaña, ¿no?, que usan las unidades tácticas en la milicia, en la policía, en los bomberos sobre todo, ¿no?, para que puedan hacer ese trabajo de campo. Nosotros somos una región, un país que está muy susceptible. Hemos pasado por aluts, huaicos, le llamamos aquí en el Perú, que son deslizamientos de tierra, de lodo, a causa de las inundaciones o de la crecida de los ríos, ¿no? Y esto amerita trasladar esta situación a estos lugares, ¿no?, que han sido afectados y que necesitan del apoyo también de las obstetras, que además en el Perú, como profesión médica, dentro de las cuatro profesiones médicas que existen en nuestro país por normativa, también somos un profesional que está entrenado para suturar, por ejemplo, ¿no? Y estas suturas se pueden presentar por un tema de emergencia, ¿no?, es un tema de que en la situación de emergencias y desastres, todo cambia y debemos de estar entrenados y poder utilizar lo que nosotras sabemos en pro de la población y ser el contingente hacia los establecimientos de salud más complicados. Y nos preocupa más el tema de la salud sexual y de la salud reproductiva. ¿Qué capacitaciones? La siguiente, por favor. ¿Qué capacitaciones vamos a brindarle a nuestras voluntarias de la Brigada Pro? Porque ese es el plus que les vamos a dar y va a ser con certificación y nos están apoyando otros cooperantes para poder hacer esas capacitaciones gratuitas, porque nosotros como el colegio regional somos una institución sin fines de lucro y todo lo que gestionamos es por la buena voluntad de muchos colaboradores, de muchos cooperantes, soporte básico de vida, emergencias ginecobstétricas en atención prehospitalaria, que es simplemente abordaje, estabilización y traslado, educación sexual integral y habilidades blandas, porque necesitamos también fortalecer, no es lo mismo atender dentro de un hospital que llegar a una zona de emergencia en la calle, en la comunidad, en donde vemos o no tenemos el equipamiento necesario y para eso también necesitamos capacitar a nuestras voluntarias. La siguiente, por favor. Soporte básico de vida, RCP adulto, neonatal, primeros auxilios, sutura en prehospitalario, educadoras en primeros auxilios también, poder ser nosotras las que vamos a educar en primeros auxilios a la comunidad en zonas de emergencia, de desastres o en zonas difíciles. La siguiente, por favor. Emergencias ginecobstétricas en atención prehospitalaria. Esto es algo que no se ha dado como cuerpo de bomberos, nosotros estamos trabajando las obstetras que estamos dentro del cuerpo de bomberos en dar protocolos y esto se va a incluir también en nuestra brigada PRO. Partos inminentes, traslado y entrega de pacientes, intubación de adulto y neonato, oxigenoterapia, ecografía prehospitalaria, abordaje y estabilización y manejo de pantalón anti-shock para la prevención de hemorragias, sobre todo en el puerperio, para las gestantes, ¿no? Que es algo que la OPS también ha estado capacitando en varias regiones de nuestro país y nosotros por los difíciles accesos que incluso en nuestra propia Lima, que es la ciudad capital, en los márgenes de la ciudad, en las provincias de Lima, tenemos mucha ayuda para esto y necesitamos entrenarnos en estos otros campos en los que nunca antes nos habían entrenado y ahora con el esfuerzo de muchos cooperantes lo vamos a hacer desde el Colegio Regional de OPSETRAS III, Lima, Callao. La siguiente, por favor. Educación sexual integral, derechos humanos vinculados a la sexualidad, la concepción anticoncepcional, métodos anticonceptivos, bases didácticas para la educación sexual integral, prevención del embarazo en adolescentes, prevención de ITS, violencia basada en género, violencia sexual y todos los temas que nosotras ya hemos trabajado igual van a ser capacitadas en este nuevo abordaje que se va a dar para ir a los colegios, para ir a la comunidad, para ir a los gobiernos locales con una obstetra que va a ser capacitada, ¿no? Y para eso tenemos cooperantes, como le vuelvo a repetir, tenemos a nuestros amigos de IMPARES aquí en el Perú, Manuela Ramos, entre otros, que nos están apoyando con estas capacitaciones gratuitas para nuestras voluntarias. La siguiente, por favor. Habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos, negociación, control de emociones. Y porque además también las habilidades blandas son muchas veces lo que nos falta fortalecer y sobre todo en grupos, en brigadas especiales, en grupos especiales que van a ir a atender a la comunidad en situaciones un poco complejas, ¿no? Esto es lo que nosotros le vamos a dar a nuestras voluntarias y queremos atraer a los talentos, ¿no? Que estén dispuestos a dar su tiempo. No es el tiempo que les sobra en realidad, es un tiempo de calidad. Nosotros los voluntarios dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Por participar, porque sentimos que estamos contribuyendo con la sociedad en este esfuerzo. La siguiente, por favor. Y los dejo con este pensamiento. No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario. Muchísimas gracias. Si tienen de repente algo que compartir, alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias, Ginger. Muchas gracias por el llamado público a esta, creo que es una innovación dentro de la obstetricia. Yo vi por ahí a personas levantando la mano, Frida. Frida, ¿quieres decir algo? Capaz puedes quitarte el mute o si quieres escribirlo en el chat, pero Frida tiene por ahí una pregunta, me parece. Ginger was introducing a new program that she has launched along with the College of Midway South Peru. They have started a group of volunteers that are going to respond into emergency situations, especially those caused by nature, as earthquakes, especially those caused by nature, as earthquakes. And so, and she was showing images of people, of the equipment that she is expecting to organize, including an ambulance and a specific uniform, and all that in order to respond to emergency situations during unexpected times. So, if someone has any questions for her, maybe comments that they have experienced in their own countries, please do feel free to come on and then ask your questions so you can type them on your chat box. Además, quería agregar, Susana, que uno de los sueños todavía, porque esto también alguna vez lo soñamos en el Consejo Regional de tener a la Brigada Pro, y ya estamos teniendo nuestras primeras campañas, ya como Brigada Pro, en algunos municipios de Lima. Y lo siguiente es que se formen varias brigadas Pro, o de repente con otro nombre, y que esto genere el voluntariado de Obstetra Sin Fronteras, que bajo la misma temática de la capacitación que vayamos a tener, podamos juntarnos e intervenir en lugares difíciles, en lugares donde no llegamos, pero que también podamos juntarnos con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, con Ecuador, y seamos solo, y seamos una sola, ¿no? Obstetra Sin Fronteras. Con Canadá, por supuesto, con España, con todo. Y se vienen para Canadá. Sí, pero qué interesante porque la región, justamente cuando hablas de contextos de emergencia, se me viene a la mente, no solamente los contextos de emergencia por desastres naturales, sino contextos como los que vemos hoy día en nuestra región, de las crisis migratorias que existen. Cuántas mujeres y niños están en el borde sin atención básica necesaria, ¿no? Hay muchas historias sobre esto. Incluso les recomiendo, Fabiola, Fabiola, no quiero acaparar todo esto. Fabiola tiene, vamos a empezar con alguien que nos hizo un comentario aquí, Villanueva, perdón, no veo tu nombre aquí, pero dice, gracias de Cana Ninja por esta increíble iniciativa para fortalecer nuestra carrera y por llevarnos más cerca de las personas, por llevar nuestra profesión al alcance de la población. Fabiola pregunta, ¿cómo hago para postular? Gisela pregunta, ¿cuáles son los requisitos? Y Villanueva nuevamente pregunta, ¿cómo puede ingresar a voluntariado? Bueno, por ahora, esto es la brigada PRO es solo para Limi Callao, ¿sí? Tiene que ser, tengo tres niveles, ¿no? Son como tres estrellas le he puesto. La primera estrella es para estudiantes internas y estudiantes de obstetricia que tengan, además, que estén estudiando de manera vigente, ¿no? Que no hayan dejado sus estudios, porque también tenemos, ¿no? Estudiantes que lamentablemente por A, B, X motivos han dejado de estudiar, ¿no? Un año, dos años, entonces es para las que están actualmente estudiando. Luego tenemos a las dos estrellitas, ¿no? O las dos estrellas, que es el siguiente nivel, que son para las tituladas y colegiadas, ¿no? Estas tituladas y colegiadas están en el segundo nivel y el tercer nivel son para las que tienen segundas especialidades, maestría y doctorado, ¿no? Entonces, para las que tienen, por ejemplo, las segundas especialidades, maestrías y doctorados, van a llevar, además, capacitaciones en comando de incidentes, ¿no? Y otro tipo de capacitaciones para, porque ellas son las que van a liderar o comandar los grupos que van a salir a las atenciones, ¿no? Con las otras chicas. Hay que tener también ganas de tener buen estado físico. Como profesionales de la salud, debemos procurar, por lo menos, tener las ganas de tener un buen estado físico. Tenemos que ser arquetipos. Nos obliga a tener que hacer ejercicios, ¿no? A tener que cultivar una vida activa, una vida sana. Queremos dar, pues, una imagen de que no cuidamos la salud en todos los aspectos, ¿no? Es difícil, sí, es difícil para todas, es difícil poder tener esa precaución. Pero justamente esta nueva brigada quiere darle una imagen diferente, ¿no? No es un trabajo fácil para cualquiera, ¿no? Pertenecer a una élite de esta naturaleza implica tener ciertas condiciones. Pero básicamente es las ganas, la voluntad, como dice acá, ¿no? No hay nada que ver en el mundo que el corazón de un voluntario. Tener la voluntad. Si yo tengo la voluntad, voy a poder romper muchos de esos paradigmas. Básicamente esos son los requisitos. Los bachilleros están en el primer nivel. Ahí está la respuesta, Ivonne. Había otra pregunta aquí interesante, porque preguntaban, ¿en las otras ciudades a cargos de quiénes estaría la brigada? O si hay idea, o de repente, Ginger, no lo sé, has conversado con otros colegios para que sea una iniciativa más grande. Bueno, la verdad no he conversado con los otros colegios. Los otros colegios profesionales tienen su voluntariado, no lo tienen con el nombre de Brigada Pro, ¿no? La verdad es que no conozco si están haciendo las mismas capacitaciones. Pero lo que yo les puedo dar ahora, hoy, es que Lima Callao, el CRO3 Lima Callao, es lo que está proponiendo hacia nuestras agremiadas, ¿no? Pero sí, por supuesto, el sueño es que todas, pues, tengan, si les gusta, si de repente les parece interesante esta propuesta, estamos dispuestos a darles también a la capacitación y para que puedan desarrollarlo en todas las regiones, claro que sí. Y me parece súper interesante, porque les comento muy brevemente que ayer estuvo la Organización Mundial de la Salud conversando con todos nosotros, y nos comentaban que una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, a partir de la 75 Asamblea para mejorar la enfermería y la obstetricia, era justamente crear brigadas como la tuya. Y en un momento te escribí, creo, por internet y te dije, Ginger, tienes que venir porque esto te va a interesar. Y si como peruanos nos unimos, dejamos de lado banderas políticas y de ciudades y de bordes, y de lo que sea, y empezamos a capacitar, eso sería una interesante propuesta para la Organización Mundial de la Salud, porque han incluido un país de la región para otro tema que ha sido Bolivia, pero qué bonito sería que también incluyeran al Perú en eso. Así es que hay muchas personas aquí que son de otras ciudades, y que se pongan en contacto con Ginger. David pregunta también, ¿cuánto tiempo duran las capacitaciones? Y había otra pregunta que no me quiero olvidar, que es, ¿hay alguna forma en el futuro de conseguir salarios para los voluntarios? Tenemos dos preguntas, ¿cuánto dura la capacitación? Y si en el futuro, no muy lejano, esperemos, hay alguna opción de salarial. Bueno, el tema de las capacitaciones son permanentes y tenemos también ejercicios permanentes, entrenamientos permanentes, para mantener un poco la llama viva de la brigada, ¿no? Pero son capacitaciones que son de un fin de semana, ¿no? Eso es lo que duran las capacitaciones específicamente. Los programas más largos son, por ejemplo, los de Educación Sexual Integral, que están comprendidos en tres meses, pero no van los tres meses, ¿no? Si no es quincenal o semanal el programa. Son cursos especializados que tienen una certificación y tienen un oficio también académico que lo procuramos como colegio regional toda esta logística. El tema del pago a los voluntarios definitivamente es algo, no sé, creo que un poco controversial, porque el voluntario ya de por sí el nombre no es para darle un pago, ¿no? Yo soy oficial del Cuerpo de Bomberos en Perú más de 25 años y nunca he recibido ninguna remuneración al respecto, ¿no? Y tampoco la he buscado. Siempre se procura que para tener o para ser voluntario debes de saber y tener la convicción de que no vas a recibir nada a cambio. De hecho, ni siquiera es un tema para figurar, ¿no? Para decir, hoy soy voluntario, quieranme más, ¿no? O tomarme la foto en la emergencia, ¿no? Eso no se da. El voluntario, el voluntariado además debe ser anónimo, ayudar a las personas, no debe ser para que yo me pueda exhibir, ¿no? Ayudando. De repente, sí, promocionando el voluntariado, qué sé yo, pero no como que estoy, ¿no? Para la foto, ¿no? Salve al bebé, ¿no? No me parece. Pero respecto a la remuneración, es darle las condiciones, sí, tener una unidad que las pueda trasladar en condiciones seguras, tener un traje que les permita también hacer atenciones, ¿no? Cómodas, poderles ofrecer toda la logística que implica estar o brindar, ¿no? Un día de tu tiempo en estas condiciones. En la última campaña hemos tenido a la jefa del Instituto Materno Perinatal atendiendo, dando un día de su vida. Hemos tenido a la representante de ecografistas en el Perú, a Gloria Moreno, también atendiendo a las personas de manera gratuita. Hemos tenido a la obstetra Susi Contreras de Cañete, donde fue la, etcétera, que tiene muchísima, muchísima trayectoria y que podrían estar cualquiera de las tres descansando en su casa. Han estado atendiendo de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, lo que nos pudieron ofrecer la comunidad fue el almuerzo, ¿no? Que además estaba muy rico, pero nada más. Y la alegría y la satisfacción de cada voluntario de que estábamos haciendo algo por las personas. Bueno, gracias, Ginger. Yo creo que sí. Yo creo que ese tema de remuneración y eso tiene definitivamente mucho más para hablar. Les voy a compartir con todos ustedes la página web de la Organización Mundial de la Salud, que justamente habla sobre el entrenamiento de obstetras para desastres. No sé si me llegan a escuchar, Ginger, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchas bien. Porque se me apareció aquí que perdí la conexión. Y bueno, y estamos muy cerca a terminar y culminar la presentación, pero si es que tienen más preguntas, y yo veo personas que levantan la mano, así es que por favor no sean tímidos y compartan la información, de repente verbal, aquí, o simplemente saluden o digan, bueno, yo soy de esta ciudad y quisiera estar en contacto con Ginger. Talía, ¿quieres decir algo? Talía levantó la mano, pero creo que rápidamente la bajó, no lo sé. Así es que tenemos unos minutos más desde el BIDM, Virtual International Day of the Midwife, que agradecemos, Ginger, por haber dado voluntariamente tu tiempo. El BIDM también es un programa de voluntariado. Todos los que estamos aquí hacemos el trabajo ad honorem. Damos bastante tiempo de nuestra vida porque para hacer esta conferencia se requiere muchísimo trabajo. Y yo estoy muy agradecido por el tiempo que dan también mis colegas y por haberme permitido apostar por el Perú para que puedan participar de esta plataforma. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ali, Ali, ¿ustedes que se puede hacer? Ali es un miembro de... Sully, ¿ustedes que te gustaría preguntar? ¿Los estudiantes de Obstetricia pueden participar? Dice Ginger. Sí, también los estudiantes de Obstetricia pueden participar. También van a ser capacitados y es una excelente oportunidad para que puedan ver, ¿no? Otro trabajo, un trabajo de campo. Porque hacemos diferentes tipos de campañas. Vamos al colegio, vamos a la comunidad. Vamos a tener ejercicios también de supervivencia, ¿no? Que incluyen, pues, acampar, estar en lugares difíciles. Vamos a coger, sí. Me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Imagínate, acá nos están apoyando para esos ejercicios los bomberos de Perú, ¿no? Y los bomberos de Venezuela, que son muy entusiastas y de verdad que hemos tenido un apoyo muy, muy bonito. Y todo eso de manera gratuita de ambas fuerzas, ¿no? Así que por eso estamos muy contentas. Muy bien. Antes que se me cierre, preguntas y si puedes responder rápidamente, Ginger, porque nos faltan unos minutos. ¿Aún están abiertas las inscripciones? Nosotros hemos, cuando hicimos el lanzamiento en febrero, se presentaron mil obstetras, ¿no? Entre estudiantes, entre tituladas, colegiadas y segundas especialidades, de las cuales solamente teníamos un número de vacantes de 100, ¿no? Y vamos a hacer esto, estamos viendo si va a ser anual o va a ser semestral. Porque la idea es de que todas tengan la oportunidad, pero también las condiciones, ¿no? Vamos a tratar de darle la oportunidad a la mayor cantidad de voluntarias, ¿no? Posible y de repente hacer más cortos los tiempos para que se puedan formar, ¿no? Y puedan tener esa certificación, acreditación. Mientras más obstetras tengamos capacitadas, va a ser mejor. Porque en el momento que, bueno, que no esperamos suceda algo malo, vamos a tener más profesionales capacitados. Para poder atender mucho más rápido. Aquí el kit del asunto es el tiempo de respuesta. Mientras más nos demoremos en responder, mientras menos preparados estemos, más costo va a haber, más costo de vida, más costo de personas, más costo al medio ambiente. Entonces, es poder capacitar al número de voluntarias, ¿no? En este caso. Puedo sugerir en todo caso, hay muchas preguntas que están viniendo, no, 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 lamento mucho que no tengamos el tiempo, pero puedo pedir a alguien de tu equipo, Ginger, que coloque un correo electrónico y puedan las personas contactarte directamente y hacer las preguntas. Por ahí había, creo que las preguntas son, ¿cuándo puedo? ¿Cómo, dónde y cuánto tiempo? Y yo creo que esas preguntas de repente pueden hacer un, preguntas y respuestas rápidas y postearlas en tu página web. O que se comuniquen, Ginger, si puedes tipear el correo electrónico del colegio para que se contacten contigo. Una pregunta, si es que hay obstetrices.